Mira, mira, ok Mira, mira, ok Tengo el corazón abierto Todo el mundo puede ser Un camino para crecer Tengo el alma en un desierto Todo el mundo puede ser Un camino para crecer Todo el mundo puede ser Y que Dios y Dios Esperamos hacer Esperamos hacer Un camino para crecer De la boca de mi amor Y de un muerto de mi cielo Esperamos Está ahí al costado del camino Está ahí al costado del camino Escuchas esta canción Todo el mundo te quiere ver ¡Gracias! 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 ¿Te imaginas el amor? ¡Gracias! ¡Gracias! La que te suman más y las cosas que nunca fueron Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video